Me preguntan mis amigos Cómo ven que voy y vengo Qué negocio es el que tienes Qué ganas tanto dinero Y yo sonriendo les digo Son puros quesos que vendo Se terminó la botella Tráiganos otra mesero No necesito decirle Ya saben de la que quiero Que al cabo es pan de ese pan Traigo quesito sin suero Se necesita experiencia Y estar muy bien preparado Para comerciar en grande Hay que ser muy aventado Se invierte pero se gana Es un negocio cuagado Usando la inteligencia Todo el tiempo he trabajado Por las fronteras del norte Conozco bien el mercado Me gusta andar en mi rancho Y oír bramar el ganado Por amor a las mujeres Soy capaz de dar la vida Por las mueritas de mi alma Esas son mis consentidas Y cueste lo que me cueste Les doy siempre lo que pidan Se necesita experiencia Se necesita experiencia Y estar muy bien preparado Para comerciar en grande Para comerciar en grande Hay que ser muy aventado Se invierte pero se gana Es un negocio cuagado